En esta ocasión les voy a enseñar a liberar o a desbloquear o hacerle un hard reset a un dispositivo LG L5X aunque este mismo procedimiento sirve para el 3X y el L7X primero lo que vamos a ubicar en este caso serían los botones que utilizaremos para hacerle el reset sería botón menos, botón más de volumen, botón home y el botón de encendido el dispositivo tiene que estar completamente apagado ya que el dispositivo se encuentra completamente apagado vamos a hacerlo en este orden botón menos de volumen, botón más, tecla de home y apachuramos el botón de encendido pero en cuanto el celular vibre lo soltamos y esperamos hasta que aparezca el logo de Android esperamos a que continúe el proceso de reset del dispositivo esto puede tardar algunos segundos o incluso algunos minutos pero el proceso termina dándonos como resultado el inicio de nuestro celular como si lo usáramos nuevo de fábrica lo único que vamos a hacer es configurar entonces el inicio le damos en siguiente y está configurado en español siguiente ahora no vamos a agregar la cuenta de Gmail por ahora no le damos en siguiente siguiente y listo nuestro dispositivo hicimos el halt reset en aproximadamente 3 minutos espero que les guste el tutorial denle me gusta si les ayudo en algo chau